Bienvenidos a un nuevo video, y sí, la bella Yasmín Pinedo llegó decidida a sorprender a todos en esta segunda gala, bailando el tema Arrasando. Veamos. ¡Ahí la fuimos! Los jueces fueron directos y dejaron en claro que esperaban más de Pinedo. Además, catalogaron aquella presentación como de colegio, y que la china solo estaba en su 5%. La canción, tú has estado a un 5%, no la he visto fuerza por ningún sitio, tu mirada siempre iba al piso, me esperaba, te lo juro, muchísimo más de lo que he visto. Me ha parecido hoy una coreografía, discúlpame que te lo diga, de colegio. La bella chinita no recibió un buen puntaje, pero ella está decidida a mejorar, y muy segura de sí misma, dijo lo siguiente. Lo único que quiero decirte es que muchísimas gracias, porque eso me va a hacer mejorar. Gracias. Ahí está. ¡Muchas gracias! Bueno, aquí las chicas ya están terminando con mi peinado, en un ratito voy a maquillarme, y les cuento que me estoy comiendo mi segundo plátano, porque no puedo comer, estoy súper nerviosa y no puedo comer. O sea, tengo la comida ahí, me traje nuggets. ¿Y tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.